A través del tiempo, la editorial de la UNED se ha consolidado como la editorial más importante de la región centroamericana. Cuenta con un catálogo de más de 1.500 títulos, que incluyen lo más destacado de la producción académica y de la literatura en general. Una editorial está expresada, o más bien personalizada, en sus libros, y más aún en sus autores y autoras. Entre los autores UNED, deseamos mencionar a los que en el tiempo reciente han provocado al público, a las y los que han logrado conmocionar con su pluma y talento el democrático gusto por la lectura. Entre estos escritores está el escritor Alfonso Chase y su último libro, Puro Cuento, una antología panorámica caracterizado por esa sencillez típica de los maestros. A Marjorie Ross, que nos lleva del asombro a la fascinación, en su novela La herencia del asesino. Rafael Ángel Herra, con su astucia literaria, nos mete en una guerra prodigiosa con el demonio y a una intensa plática con Francisco Amiguetti. Virgilio Mora, Ana Istarú, con sus poemas de La estación de fiebre, Victoria Urbano y Julieta Dobles, poetas imprescindibles de nuestra literatura. Rodrigo Soto y Alí Víquez, a quienes se les ha publicado novelas, cuentos y ensayos. La lista de autores y autoras UNED es mucho más extensa. Queremos dar un reconocimiento a todas y todos los palabreros que han honrado durante todos estos años a la editorial de la UNED con sus trabajos.